Cuba Información Vamos a hablar de la caravana de Pastores por la Paz En este caso, ya la 23ª edición de esta idea fabulosa, que es bastante conocida Así que vamos a hablar Pastores por la Paz Pues es la 23ª caravana, como dices De esta caravana de solidaridad con el pueblo cubano y contra el bloqueo Pastores por la Paz es una organización que desde hace muchos años Viene demostrando la solidaridad incondicional con Cuba y con la Revolución Cubana Es una organización de origen, de raíz religiosa De una iglesia protestante, bautista, de Estados Unidos Esta caravana ha sido encabezada por el reverendo Lucius Walker durante muchos años Esta persona falleció el pasado año Y en este año 2012, cuando llegue a Cuba Porque todavía está por territorio de Estados Unidos Se le va a homenajear en numerosas ciudades de Cuba Una persona emblemática porque realmente Bueno, ha roto con muchísimos tópicos y mitos en Estados Unidos acerca de Cuba Comentar Que hubo un incidente Un incidente de los Pues prácticamente de los De los que hay siempre De los que hay todos los años En relación a esta caravana En el cruce limítrofe de White Rock Blaine En la costa noroeste de Estados Unidos Es decir, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos Fue interceptada la caravana Durante más de 24 horas No pudo seguir o no pudo traspasar la frontera a Estados Unidos ¿Por qué? Bueno, pues por lo que nos podemos imaginar ¿No? Por el bloqueo de Estados Unidos Las autoridades aduaneras No dejaron pasar normalmente la caravana Fueron, bueno, fueron revisados todos los materiales Incluso se les pidió un permiso especial para introducir esos materiales Que finalmente iban con destino a Cuba Hay que recordar que los materiales que lleva esta caravana Son ordenadores, medicamentos, material escolar, libros Incluso paneles solares Y también autobuses Los famosos autobuses de color amarillo Autobuses escolares que hoy en día Cualquiera que vaya a Cuba Pues los ve por las carreteras del país Transportando a escolares Transportando a trabajadores de empresas Etcétera Y bueno, una iniciativa que hay que recordar Hay que recordar también Bueno, las intentonas del gobierno de Estados Unidos Por impedir su paso Sí, bueno Iba a decir que en este caso concreto La razón por la que se ha parado el camión Es una razón bastante ridícula Porque parece que lo que no permitía en la entrada Era de los equipos deportivos Entre las diferentes cosas había una serie de equipos deportivos Y entonces Tamara Hansen Que es de la coordinadora de comunidades de Vancouver De solidaridad con Cuba Se preguntaba si Estados Unidos está realmente amenazada Por pelotas de fútbol y béisbol usadas Y bueno, esto es una muestra más De cómo esta estrategia de bloqueo económico, financiero y comercial Pues tiene sus cosas realmente importantes Y otras cosas ridículas Pero que en estas cosas ridículas También sale un poco la esencia absurda De lo que es el bloqueo Aparte de los daños realmente importantes Que causa a la población cubana Sí, en una rueda de prensa La presidenta del ICAP Del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos Kenia Serrano Y la pastora cubana Estela Hernández Que es integrante del Comité de Distribución De los materiales que aporta esta caravana estadounidense Bueno, pues denunciaban todo esto ante los medios Y yo diría A mí lo que me llama la atención de todo esto es Cómo Cuando existe un bloqueo Que es cierto que aparecen los grandes medios de comunicación Todo el mundo sabe que Estados Unidos Tiene sobre Cuba un embargo Así lo llaman los medios Cómo este tipo de acciones Solidarias desde el pueblo de Estados Unidos Que recorren 80 ciudades Que pasan de Canadá a Estados Unidos Luego a México Que tienen numerosos problemas en la aduana Cómo esto no llega a los medios O sea, porque esto es una noticia Es una noticia de las cosas Realmente curiosas y especiales Que pasan en el mundo Que parte del pueblo norteamericano Además, comunidades religiosas Cuando también hay un mito De que en Cuba se persigue la religión O sea, son cosas que chocan Con la realidad construida O con la realidad Digamos, informativa Que nos llega sobre Cuba Y a mí lo que me parece Llamativo y chocante Es que esto No sea realmente también noticia No sé lo que piensas tú, Tadeo Sí, bueno, al final Cuando uno ve una noticia como esta Yo, bueno, se me vienen a la cabeza Pues muchísimas ideas Yo reflexionaba sobre El mundo en el que estamos viviendo Un mundo donde es posible que existan Medidas como el propio bloqueo O sea, que es algo totalmente absurdo Que no tiene sentido Por una parte El hecho de que exista un bloqueo a Cuba Que es una medida Pues absurda, excepcional Algo que realmente no se había visto En la historia de la humanidad Pues, bueno, pues produce Reacciones de este tipo O sea, de solidaridad Con el pueblo cubano A lo largo y ancho del mundo Pero, sin embargo Esta caravana Esta caravana de solidaridad Que ya se ha dado 23 veces Pues el hecho de que atraviesa El territorio norteamericano Pues le da una peculiaridad especial Y también, bueno, desde luego La figura de Lucio Walker Y todas las personas que echaron a andar Esta caravana Pues desde luego también Le da un sello especial Algo que, bueno, que desgraciadamente Pues es algo noticioso Por lo raro quizás, ¿no? Es lo que debería ser La tónica general O sea, enfrentarnos a un problema Y decir, encontrar una solución El mundo Tiene grandes problemas Como el problema De la autodestrucción O sea, el mundo puede desaparecer Tenemos grandes problemas Con la existencia Del ser humano Tenemos que acabar Con el hambre Tenemos que acabar Con las enfermedades Eso que debería ser El leitmotiv De la vida De las personas inteligentes Del planeta Pues no está siendo así Hay medidas Tomadas por personas Por seres humanos Que lo que hacen Es agravar aún más Este problema En el caso del bloqueo Pues agravar El problema de la vida Del ser humano Cubano En este caso Y sin embargo Bueno, pues encontramos Personas como estos pastores Que tienen una visión Pues más objetiva Más racional Del mundo Y dicen, bueno ¿Cómo es posible Que una nación Como Cuba Este ahí Condenada A morirse de hambre Por un asunto político? Cuando realmente Todos los pensadores Las personas Que con un poco De raciocinio Han dicho Bueno, señores Antes de ponernos A pensar en política Antes de ponernos A pensar en filosofía Antes de ponernos A pensar en economía Tenemos que darle De comer a la gente Las personas No pueden estarse muriendo De hambre Y de enfermedades Mientras nosotros acá En nuestras torres De marfil Pues discutimos Sobre cómo hacer la política O sobre qué mecanismos Pueden proporcionarle A la humanidad Un mayor nivel De democracia O sea Estos discursos Son ridículos Y estúpidos Cuando las personas Están muriendo de hambre Cuando las personas Están muriendo De enfermedades Entonces, bueno Pues desde luego Es una suerte Que aparezcan Pues personas Como Lucio Walker Que aterrice Que ponga los pies Sobre la tierra Y diga, bueno, señores Vamos a resolver Los problemas del pueblo cubano Y después Que hayamos paliado Los problemas Del pueblo cubano Pues nos pondremos A discutir sobre otros temas Pero desde luego Lo primero Tiene que ser lo primero Entonces desde luego Pues es una suerte Una suerte Que hayan personas En este mundo Donde existen dioses Creados por el propio hombre Que nos están devorando Como puede ser Los mercados O sea Nos levantamos Todas las mañanas A ver qué ha hecho El mercado Como si el mercado Fue un rey Bueno, a ver qué ha hecho El rey A ver si De qué se ha antojado Hoy Si de subir O de bajar O qué es lo que nos está pidiendo Somos como esclavos De una entidad Que nosotros mismos Hemos creado Y que ahora somos capaces De destruir Y nos está matando A nosotros mismos Bueno, pues Es un poco el mundo loco En el que estamos viviendo Es la racionalidad De la mano invisible La que pone a todo En su lugar El mercado Que todo lo regula De manera natural Pero que vemos Que precisamente Ocurre exactamente Todo lo contrario Hay que recordar El próximo día 14 de julio Va a ser el siguiente hito De esta caravana 23 edición 23 edición De la caravana De pastores por la paz Porque el día 14 de julio Intentará cruzar La frontera Con México Y después El día 21 de julio Llegará A La Habana Donde Indudablemente Se le recibirá Con los brazos abiertos Como en anteriores ocasiones Hay que recordar Que el centro Martin Luther King De La Habana Es el Es digamos La contraparte O una de las contrapartes Cubanas Que actúa Que interactúa Con los pastores Por la paz Desde hace muchísimos años Un centro realmente Genial Que hace cosas Inmensas Por la educación popular Por la participación democrática En Cuba También por la teología Y la liberación Es un centro referente En América Latina Y la liberación de las contrapartes Gracias.